Música Así que pues, todos los bendigan hoy y siempre, acompañados de sus queridos padres, de sus padrinos Así que pues, les damos por esta bienvenida a ellos como ellos, ya no merecen esta precisación Hoy y en esta noche, por aquí en Palomas, en esta boda tan especial Para Rosa, ella y Carlos, hoy los esposados, que hoy han decidido subir su vida para siempre A ver, que quieran, saludos y bendiga, y que sean mucho, mucho, mucho felices A ver, por ahí los vemos Ante para la sociedad de esta noche Haciendo su presentación Como ellos se lo merecen Música ¿De dónde está el aplauso? ¡Claro! ¡Que se escuche ese aplauso fuerte, grande para ellos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Felicidades para los novios en esta tarde, tarde noche ya por aquí! Así es que pues, a continuación tenemos, según el programa, lo que es un vals familiar Así es que, si así lo es, pues para que se vayan preparando Los novios ya se están encaminando a lo que es la, sí, pues el centro de la pista de baile Vamos a invitar para que se vayan preparando Por eso sus padrinos, sus papás, sus familiares más cercanos Todas sus amistades, para acompañar a los novios En esta, esta bonita noche Teclado en G, porfa Así es que, pues ya lo, tenemos por ya los novios Vamos a enviarles este bonito tema A ritmo de vals Ustedes se van, pues por ahí preparando Para que se vayan acercando a acompañar a los novios Nosotros les enviamos este tema Pero esta noche es de aplausos, de alegría Queremos escuchar otro aplauso para ellos ¡Felicidades! 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 pareja de enamorados de esta noche. Vamos invitando hoy sus padrinos, sus queridos padres, primeramente para acompañarlos en los novios. Así por ahí va su familia, todos sus seres queridos, mis amistades, vamos a pasar, vamos a apoyar a esta pareja de enamorados, los ya hoy esposos, los de ahí Carlos, hoy en esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . . Gracias. . Gracias. Gracias. . . . , . 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 Les felicitamos, les saludamos, que se les esté pasando, muy contentos, muy felices, en este su día. Felicidades. Que se escuche el aplauso, vamos a brindarles el aplauso, grande, fuerte. Felicidades, felicidades, ahí le tenemos, ahí le tenemos a los festejados de veras, pues disfrutando de estos momentos importantísimos en su vida, se ha llevado a cabo lo que es la presentación ante la sociedad, se ha llevado a cabo. Amigas, si ustedes vienen a la fila, esta no es una víbora, hay muchísima gente que ya está formada, así es que todas las mujeres, todas las mujeres, claro que sí, un guajando, para las amigas más guapas, que están formando parte, de la fila, de mujeres, por supuesto, todas, 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 ándale, pues los novios están listos, así es que, les vamos a enviar este tema, mis amigas, con mucho ánimo, con mucha alegría, se tiene que demostrar esa alegría en su rostro, porque estamos de fiesta, por aquí en Ejido Palomas, y en este momento, les enviamos este tema, para acompañar a los novios, felicidades, disfrútenlo. Anderé, Anderé, Moviéndole, 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 Pasándole por la casita Vamos a pasar por la casita Claro A todos los chicos que están participando Es obligatorio mover la cabera Y darle sabroso al taconazo Eso, eso Que no podía Familia Sevilla Zúñiga Saludo cordial Para Rosa Elvia y Carlos El mejor de los deseos para ellos Eso, eso Zapatriadito Zapatriadito Así, así Esta es la alegría que se vive Aquí en Egeo Palomas Es la ciudad del país San Luis Potosí Qué alegría Qué fiesta Te lea, te lea Avancele Eso, eso Y sus amigos Y de nuevo La pasión de cerritos Primo Mueva 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 Las chicas Que han participado En el juego de la vibra del mar Felicidades Felicidades Gracias, gracias Por acompañarnos Claro que sí Por ahí quedó la participación De todas las amigas De todas las chicas Que nos están acompañando Esta noche Acompañando pues más que nada Los novios A los festejados Para ellos es la fiesta Para ellos es Todo el cariño Del mundo Por supuesto Vamos a avanzar Con más Con más fiesta Tenemos a 165 mujeres Que participaron En la fila De la vibra del mar A ver cuántos caballeros Tenemos esta noche 365 mujeres Así es que Pues échale ganas Compadre Todos los hombres Todos los caballeros Pásenle Porque estamos de fiesta Acompañando Mira por allá Viene otra fila Por de este lado Viene otra Si aquí en Palomas Yo sé que Hay alegría Por supuesto Así es que Bueno pues que no se diga más Mis amigos Porque se hace de noche Vamos a enviarles El tema solicitado Nos han solicitado Un tema Especial Para llevar a cabo Lo que es el tradicional Juego de la Vibra de la Mar A cargo de los caballeros Es para ustedes Disfrútenlo Hay que echarle Taconazo Compadre Ánimo Agarra la fila Agarra la chela Un pañabonito Un pañabonito Compadre Un pañabonito Un pañabonito ¡Feliz! 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 Y ese es eso ¡y pasándole por la casita! Acompañando a los novios Brindándoles todo lo mejor Y que bonito Y el traconcito compadre El traconcito La gente que radica por ahí Los Estados Unidos Saludos para todos ustedes Saludos Estamos acompañando a los novios De una manera muy especial Acompañándoles en su fiesta Rosa Herbia Y Carlos Muchas felicidades Echale ganas papá Echale, échale Y pasándole por la casita Eso Y otro poquito Vamos a pasarle por la casita Por la casita La participación de los caballeros Con el saludo especial Para los novios Claro que sí Felicidades, felicidades Para todos los amigos Que han acompañado a los novios En esta fecha Con el especial En estos momentos Ándale por allá Por eso los encargamos mucho Ya se acabó Saludos para Ander Bueno No se No lo lanzaron Por allá al viento Por ahí está Mi amigo Carlos Por supuesto Bueno La siguiente Por ahí quedó La participación De los caballeros En el juego De la fibra de la mar Bueno Tenemos a continuación Lo que es el lanzamiento Del ramo Ahí le tenemos Ahí le tenemos Bastante chicas Bastantes caballeros Que no se diga más Mis amigos Arranca Esto es la fiesta En el Jilo Palomas Ánimo Échale Échale ganas Esta es la alegría Esta es la fiesta En el Jilo Palomas Por aquí en Ciudad del Maíz San Luis Palomas Sí Capitán Ánimo Ánimo Y muy bien para la carrera Eso Eso Anímese 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 No se te quede Y le seguimos acompañando Amigos De la nueva Invasión De Cerrito San Luis Potosí Y gente De Jilo Palomas Eso Eso Y de Brindino De Brindino De Brindino De Brindino Anímese Todo el mundo Acompañar a los novios Algo De Cerrito E Sol Acompañar a los novios Es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! Y para todas las chicas solteras que están participando en La Viva La Mixta, un saludo para ellas, mucho cariño, mucho respeto. La Viva La Mixta, un saludo para ellas, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades por ahí por la chica que se ganó el ramo! ¡Felicidades! ¡Ándale! Bueno, por ahí le tocó, le tocó que sea un pelajecito, una paseada en el carro deportivo nuevo que se va a conseguir por allá. La amiga que se ganó la mayor parte del ramo. Bueno, pues por ahí quedó lo que fue el lanzamiento del ramo por parte de la novia. Muchas damitas por ahí participando, acompañándonos. Gracias de veras de antemano. Agradecemos por estar participando en lo que es el juego de la Víbor de la Mar, en lo que es por ahí el vals, por ahí el lanzamiento del ramo. En todo lo que está sucediendo en estos momentos por aquí en esta bonita fiesta. Bueno. Por aquí, según el programa, a continuación tenemos lo que es el ofrecimiento del brindis. Vamos a ver si así lo es. Según el programa, por aquí tenemos lo que es el ofrecimiento del brindis. ¡Claro que sigue, Juan! ¡Ánimo! Para Margarito, que está en Maryland. Si tenemos previsto en nuestra casa, pues solamente háganos alguna señal, alguna... ¡Claro que sigue, Juan! ¡Alguna señal por ahí para qué! Y bueno, miren nomás, por acá está lleno, hombre. A ver, vamos a ver también, Juan Luis. ¡Miren nomás cuánta gente se vino! ¡Ándale! Bueno, pues viene por ahí lo que es el lanzamiento... Por parte del novio, no sabemos qué tiene por ahí el corbata, corbatín, moño, una parte de el ramo. ¡Más! Así es que... Unos saludos y en especial para los novios. ¡Claro que sí! Que se la pasen bien. Seguramente con un pillatote de 100 dólares por ahí pegando a este ramo que estará lanzando el novio. Pues mis amigos, mis amigos, váyanse preparando. ¡Venganse, venganse! ¡Venganse, venganse! Ahí se preparando. ¡Adiós, viejón! Vamos a enviarle un saludo, pues especialmente para los novios. Algo algo que está sucediendo por ahí en la pista de baile. Las cámaras de video captando detalle a detalle, por supuesto. Que está por allá en Norte de Carolina. A la raza que está en Virginia. En esta noche. A la raza que está en Virginia. Pues las sillas están colocadas. Estamos en espera de nuestro amigo Carlos. El festejado para que se disponga a ocupar una de ellas. Para que los caballeros que están bien le pasen. Para que vayan a estar todos mis amigos. Pásenle. Mis amigos, pásenle. Quien guste participar en por ahí lo que será el lanzamiento. El lanzamiento del moño. El rey, el novio, el corbatín. No sabemos qué estará lanzando, pero algo, algo estará lanzando. La libertad, tablas y todo para Florida. Mientras tanto, invitamos a todos los caballeros que gusten acompañarnos, que gusten participar. En este lanzamiento que estará haciendo el novio. ¡Adiós, vámonos recio, mi gente! Con lo que sigue. Ándale, pues estamos por ahí en espera. Bueno, mis amigos, esta fiesta es un éxito rotundo. Lanzamiento, lanzamiento que estará llevando a cabo el novio. Estamos en espera del lanzamiento. Pequeños detalles. Del azar. A cargo del novio. Bueno, por allá se está organizando. Y mientras tanto, nosotros estamos en espera. Acá los padrinos de velación. Que han estado al pie del cañón todo el día. ¡Ánimo, ánimo! También estamos en espera de que los caballeros. Que vayan pasando. Para ver quién se gana este ramo que estará lanzando el novio, el festejado. Saludos para Rocío González, para Juan Vallesa, toda la gente que está por allá en la Unión Americana. Los amigos de Palomas que están ahí en Maryland. Hasta allá se va el saludo. Y fíjense nada más. Se llenó, se llenó. Vamos a ver. Saludos para Mizarel Salazar, saludando a Juan Zúñiga. Estamos en espera. Saludos para Berenice Maldonado, para Marlene Maldonado, Zapata, hasta Houston. Para el Chaguirre. Para el Chaguirre. ¿Qué ovole? Acá le quito a ustedes, que se arranca mucha masa. Ya está viejón, y no nomás la gente que está acá en primera fila. Lo que será el lanzamiento del corbatín del moño del ramo que estará haciendo el novio. ¿Qué ovole? Hay un saludazo bien bonito para toda la raza de Palomas, para toda la gente que está por de aquí. Reciban un saludo muy importante. Para toda mi gente que radica por allá en la Unión Americana. Hay para el amigo Turrias, para el amigo Iquielo, que se encuentra por allá por Virginia, de parte del amigo Pereño y el que voy a Palomas. Ándale, es todo por acá. Tenemos saludos. Para Genaro Herrera, que está en el estado de Merlin, con su familia y mi nuera. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, amigos. Foto y video. Para toda la familia Herrera. Para la banda, desde Ciudad del Maíz. Hay para una muchachota que se encuentra allá por Chihuahua. Esta amigaza que por allá es mi jota, el chulota. Foto y video. Flor y Dalia Sánchez Náquera, de parte de su padre, si la quiere mucho. Ándale. Algún evento social. Auntizo, bola. 15 años. No lo dude. Por ahí están los mejores en Ciudad del Maíz. Foto y video. Go Boys, Panamá. Claro que sí. Ánimo, ánimo. Ándale. Pues por ahí también tenemos la porra. Tenemos el tequila que va pasando. A ver si alcanza a llegar hasta acá. Y por ahí el novio, el festejado ya viene. Listo. Pues aquí, ole, mis amigos. Bienvenidos a la fiesta de Carlos y Rosa. Aquí un saludo para todos los chirlos. Un saludo para los chirlos. Y miren nada más. Nombren bastantísima gente, amigos. Los que están por ahí en casita, vénganse porque, bueno, va a ser una fiesta sensacional. Ya por acá está bien puesto el amigo Carlos. Ándale. Antes, antes, a ver, pónganme atención. Toda la gente. Toda la gente. Esto es algo importante. Voy a pedir su atención a toda la gente. Por aquí se acerca un niño, un pequeñito. Y me dice que está perdido. Él se llama Jonathan. Dice que se llama Jonathan. Su mamá se llama Yasmín. A ver, ¿dónde está Yasmín? A ver, ¿dónde está Yasmín? La señora Yasmín. Por aquí está su hijo, Jonathan. Ándale. Un aplauso para Jonathan, hombre. No te apures, mi amigo Jonathan. Aquí estás entre pura familia. Estás entre gente buena. Pura gente buena por aquí en Ejido Palomas. Claro que sí. Pues ya tenemos por ahí al novio preparado. ¿Dónde están los caballeros? Tenemos puros caballeros chiquitos. Bueno, pues así será. O esperamos caballeros grandes. A ver, a ver. Los novios están solicitando que pasen más caballeros. Más grandes. Pásenle, mis amigos. Todos los caballeros. Ándale, por allá vienen cuatro. Por acá van dos. Por acá están otros cuatro. Pásenle, pásenle, mis amigos. Un saludo muy especial para los papás del novio, el señor Juan Cedillo Tobar. Ya el novio tiene por ahí lo que está. Estará a punto de lanzar. Gracias al amigo Carlos Cedillo por invitarnos. Gracias a la señora Rosa. Bueno, pues ya tenemos bastantes caballeros. Gracias por la invitación. Ya tenemos bastantes caballeros por ahí a espaldas del novio. Vamos a ver quién se gana lo que estará lanzando el novio. Vamos a ver quién se lo gana, mis amigos. Míralos, bien emocionados. Todos por ahí a espaldas del novio, compadre. Levanten la mano los que son solteros. A ver, levanten la mano los que... Puro soltero, ¿verdad, compadre? Puro soltero. Pásenle, pásenle, hombre. Estamos de fiesta. André, pues ahora sí, mi amigo Carlos. Le vamos a juntar tres. A ver quién se lo gana. Por ahí no se va, porque por ahí traen guante, guante de béisbol, creo. André, bueno, a ver quién se lo gana. Y dice una. Y dice dos. Y dice tres. Y se fue, se fue. ¿Quién se lo ganó? ¿Quién se lo ganó? André. Felicidades por ahí para los caballeros que se ganaron esta noche de fiesta. También se hizo en dos partes, ¿verdad? Se hizo en dos partes por ahí el ramo que estuvo lanzando el novio. Felicidades por ahí para los caballeros que se ganaron el ramo. Bueno, pues ya tiene el derecho también a participar mañana en la limpia por aquí del campo de fútbol. Así es que, pues pasan por ahí con los novios por las escobas, por los recogedores, por... Bueno, ahí se ponen de acuerdo. Seguimos adelante, mis amigos. Vamos a ver qué tenemos por ahí a continuación. Si tenemos también lo que es el brindis, si tenemos lo que es el regalo sorpresa. Vamos a ver, mi amigo Juan Luis. Salud, gente, en la buena. Bueno, pues seguimos, Diego, por aquí la hizo. Tenemos a continuación el descubrimiento, descubrimiento de su regalo sorpresa. Vamos a invitar por ahí a sus padrinos, madrinas, de regalos sorpresa para que se vayan preparando, para que vayan acercando lo que será su regalo sorpresa de los novios. Los novios ya están listos, los novios ya están preparados. Vamos a invitar por ahí a sus madrinas, sus madrinas, padrinos de regalos sorpresa. Bueno, por acá tenemos a los papás. Para que se vayan preparando, para que vayan acercando lo que será. Que también han estado muy activos en este día. Salud para ustedes. Vamos a ver por ahí. ¿Dónde estarán por ahí su regalo sorpresa? Que nos escuchan por ahí la madrina, madrinas, madrinos. Ahí viene, ahí viene ya. Claro que sí, por ahí tenemos ya a los novios listos. Va a irle pasando por ahí, madrina de regalo sorpresa para que los novios se dispongan a descubrir su regalo sorpresa. Felicidades, felicitaciones, saludos por ahí para su madrina. Ándale, ahora sí, se vinieron los regalos. Con razón no podían llegar pronto porque mira nomás, hombre. Vienen, vienen un montón de regalos, oiga. Enorme regalo sorpresa para los novios. Mira nada más. Es enorme caja. Así es que pues vamos a repetir solamente por ahí a todos los niños, cuidadito, amiguitos. Ábran un poquito el espacio para que... Ábran un poquito el espacio para que los novios puedan maniobrar bien. Para que los novios puedan descubrir... Este es el primer regalo de la noche. Con mucha facilidad, su regalo sorpresa. Al fin y al cabo, los globos son para ustedes, son para todos ustedes, amiguitos. Ándale, pues por ahí salió el primer detalle, los sarteles. No le vayan a dar un sartenazo, mi amigo Carlos, miren. Por ahí está saliendo. Ándale, bonito detalle, bonitos utensilios. Bonitos detalles para su cocina. Ahí, Ándale, también no vaya a ser que lo pongan a usar ese tallador, mi amigo Carlos, pero son bonitos detalles que les están ofreciendo para su cocina, para su casa. Queremos mandar un saludo muy especial para su madrina de regalo sorpresa. Su primer regalo sorpresa. Felicidades, felicitaciones para su madrina. Con mucho respeto, con mucho cariño. Tenemos más. Gracias. Gracias a la madrina. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. No sé, qué entera esta caja, está muy grande. Y de verdad, gracias a ver, a ver, la gente que está en el directo. A ver, ¿quién le atina? De corazón, de verdad, deseamos que se la estén pasando muy contentos. Saludos para la cuarta de Don Maldonado, la gente de la libertad, para Marilita Muñoz y la familia Muñoz. Porque estos momentos son únicos. Son momentos especiales. De verdad, deseamos que estos momentos los guarden por siempre en su corazón y en su mente. Y por supuesto, que la harán grabados también en las cámaras de video que nos acompañan en esta ocasión, como hoy, para la banda. Ahí tenemos los detalles que están saliendo, regalos para ellos. Son detalles muy bonitos, que esperamos también conserven por mucho tiempo, por ahí en su casa, Rosa Herria y Carlos. Como un único recuerdo de esta ocasión, de este 18 de diciembre de este 2021. Y ya casi, casi se termina. Muchas felicidades para Carlos y para Rosa. Pero aún tenemos más. ¿Qué tenemos? La licuadora. Ahí tenemos la licuadora también. Ahora es para la cuadra de Don Maldonado. Están los detalles que nos están consagiendo. A los novios. A los novios. De igual manera, un saludo, una felicitación. Un agradecimiento grande para su madrina. Madrina de su segundo regalo sorpresa. Bueno, pues tenemos listos Muy bonitos detalles Muy bonitos detalles Que les han obsequiado Y aún hay más Por ahí viene saliendo Un bonito cuadro con una bonita imagen De la Virgencita de Guadalupe Ahí le tenemos A ver si es posible que le dé una vueltecita Para que la gente que está allá atrás Alcance a verla por ahí Rosa Elvia La gente ándele por ahí Para que toda la gente que está allá atrás También alcance a percibir lo que está sucediendo En sus manos Una bonita imagen De nuestra Bueno, los hombres ya no pueden Ya no hayan con qué mano Agarró tanto regalo Gracias, gracias a los padrinos Y las madrinas Lo que es por ahí Lo que es por ahí No alcanzamos a definir bien La colcha El cobertor Y aún tenemos más Por ahí detalles Que les están obsequiando Salud para Cintia, mi lady Que hoy está de parte de Román Maldonado Para Cintia, mi hermano Y el saludo Bueno, que son detalles muy bonitos Para ellos Que les han obsequiado En esta ocasión De igual manera Felicitamos Y mandamos un saludo muy respetuoso Para sus madrinas De regalo sorpresa Para todas Para todas Ah, pero aún hay más Tenemos más De regalo sorpresa Bueno, pues qué bonito Otro regalo Bueno Muchas sorpresas De esta manera Para Carlos Y Raza se nota El cariño que le tiene a su familia A su gente A los novios De esta manera Que les está brindando Ese apoyo Ese cariño La felicitación Los buenos deseos Para ustedes Rosa Elvia Y Carlos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Andres Están saliendo Los dulces Dulces Dulceros Boloches Para todos Los chiquitines Para todos Los niños A ver si anda por ahí Mi amigo Jonathan Para que Se gane un dulcero Mi amigo Jonathan Lo prevé Hace un momento Andamos un poquito Extraviadillo Mi amigo Jonathan Te saludamos También esta noche Los bonitos detalles Que les han ofrecido A los novios Que les han entregado Les deseamos Toda la felicidad Del mundo Para ustedes Rosa Elvia Carlos A nombre De toda su familia A nombre De sus papás A nombre de sus padrinos De toda su gente De toda su gente Que les está acompañando Y de igual manera Nos unimos Sus amigos De la invasión Sus amigos De la nueva Invasión De Zarrindos Por ahí tenemos más Más carregados Por ahí les está mostrando Los aéreos bien Ándale pues Son bonitos utensilios Para su cocina Y el saludo Para toda su familia Zúñiga Recordándose Paola Desde Guadalajara Jalisco El juego de sábanas Que vive por ahí El cobertor Utensilios Para su cocina Bueno pues Qué bueno Qué bueno Y qué bonito Bonitos detalles Que les han obsequiado Esta noche Para ustedes Y deseando Que los conserven Por mucho tiempo Para recordar Estos momentos Que estamos viviendo En este momento Por aquí En este lugar De grandes eventos Por aquí En Ejido Palomas En Ejido Palomas Ciudad del país Acompañándoles Bueno hay que dar Un regalo sorpresa Vaya Que van bien cargados Los novios Este día Llevan muchos Pero muchos obsequios Gracias a los padrinos Y a las madrinas Bueno pues por ahí Por ahí concluyendo Concluyendo ya Con lo que fue El descubrimiento De su regalo sorpresa Estamos listos Bueno Nos llegó este papelito Por aquí A ver si me dan Un poquito De luz Por aquí Nos llegó André Este papelito Con un mensaje Muy especial Vamos a dar lectura Para llevar a cabo Lo que es el ofrecimiento Del brindis Con mucho respeto Dice por aquí Oración del brindis Señor Te damos gracias Porque con tu ayuda Has unido Nuestras vidas Y te pedimos Y te pedimos Que no permitas Que los tropiezos Del camino Nos separen Si no Nos des El entendimiento Para superar Los obstáculos Y unidos Y unidos a ti Salgamos adelante Y que lo que tú Has unido Que no Los separe El hombre Es el mensaje Que nos ha llegado Para ustedes Así es que Muy acertado Y de esta manera Queremos Felicitarles Y levantamos Nuestra copa Levantamos nuestra copa Y a la de tres Vamos a decir salud Todos A un mismo tiempo A la una A las dos Y a las tres Salud 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 Por la alegría Por la felicidad Por el amor Por la comprensión Por la unión De esta feliz pareja De enamorados Que hoy Hoy Han unido Sus vidas Por siempre Felicidades Felicidades Rosa Elvia Felicidades Carlos Deseamos Deseamos Todo Todo lo mejor Para ustedes Bueno Pues por ahí También ya Concluyendo Con lo que fue El ofrecimiento Del brindis Para nuestro Gran amigo Bartolo Bartolo Zúñiga Con este tema Y damos inicio Con lo que se baila Es el muchacho alegre Y toda la rosa alegre De Gido Palomas Compare A bailar Todo el mundo Ánimo Es el muchacho alegre Que me amanece Seguro tomando Con mi botella De vino Y con la banda Tocando Si quieres saber Quién soy Venga Venga Les daré Una prueba Jugaremos Un contín Con una baraja Con una baraja nueva Quisiera verlos jugar Y así Y así Conmigo Pierdes Hasta el morito De andar Toda la raza negra De la raza negra Compare Muchísimas gracias Buenas noches Para que amén El merito Palomas Se da El país No se compadre Mi madre Ni quien se duela De mí Solo la joven Que yo amo Se compadece De mí De mi par de pistolas Para verlo Si la noción No fue mis Aún no le falta El gatillo Y otra le falta El cañón Las madres Que tienen hijas Enviando al con cuidado Ya llegó El muchacho Alegre Un jugador Y enamorado Y enamorado Y al coro Está y me despido A brillas De un campo verde Y aquí se acaba Cantando El sol El muchacho Alegre Para que siga La alegría No te molotes Porque no vas A los borrotes Con los demás Haces ganando Todo lo que digo yo Con lo de nosotros Aquí termino No te molotes Porque no vas A los borrotes Con los demás Haces ganando Todo lo que digo yo Con lo de nosotros Aquí termino Con los barrotes Deportes Van Baleza La patra Y hay Alfie Y hay ¿Qué? Vocês sabay Necesita Bien Guacar Ésta noche Muy bien Mis amigos Los colombianos Carseason Cue Bueno Paloma El Va Muy 죄송ante Ahí Se Ahí ¿Qué? No te amo, no te es porque no vas A los jornotes con los demás Así que no da lo que digo yo Con lo de nosotros aquí termino No te amo, no te es porque no vas A los jornotes con los demás Así que no da lo que digo yo Con lo de nosotros aquí termino Ani, patana, rosa, bailera, compadre Va pandeando, va pandeando mis amigos Quiero un saludo especial para los novios de esta noche No te amo, no te es porque no vas A los jornotes con los demás Así que no da lo que digo yo Con lo de nosotros aquí termino No te amo, no te es porque no vas A los jornotes con los demás Así que no da lo que digo yo Con lo de nosotros aquí termino Zapatela, 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 padejito ya Zapatela, 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 zapata, padejito ya Uir Sicilio, trenero, zapatela, y payкеja Saborcito, saborcito 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 Saborcito, saborcito